Que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra fantástica serie nueva del canal Y hoy estamos aquí en la casa porque toca avanzarle Tengo ya materiales suficientes para hacer un gran avance de esta preciosidad que estamos construyendo Vamos a hacer un poquito de paredes y posteriormente haremos un poquito de piso Bueno esto es como cuando vas al gimnasio y dices que vas a hacer brazo Pero realmente me entienden, vamos a hacerle las paredes a mi casa Tengo mucho material pero no estoy seguro si me va a alcanzar Si no me alcanza iremos por más y también vamos a ir a traer otros cuantos materiales para otros detallados Que requiere nuestra bella construcción Ahora bien, se preguntarán que rayos es esta bola de carne Bueno, no es de carne, es de... es una bola de tierra Suena bien asqueroso decir eso de bola de carne Bueno, podría ser una albóndiga Bueno, esa albóndiga de tierra que está ahí es una casa provisional para un aldeano Que he atrapado debido a que ese aldeano está infectado De hecho no sé si alcanzan a escuchar de momentos como ese Que hay sonidos de un sujeto jadeando haciendo como Un sonido así Y eso es porque ahí está el enemigo encerrado Pero no le puede dar la luz del sol Ya que es un zombie y si le toca la luz se va a secar y se va a morir Entonces vamos a necesitar darle un poquito de protección Mientras obtenemos en un futuro medicamento para curarlo Ahora bien, ya está nuestra casa prácticamente lista Y se preguntarán, entonces ¿Cómo le vas a hacer con lo de la casa? Bueno, aquí viene una cosa interesante Primero que nada vamos a hacer unos cuantos bloques extra Para hacer estos bloques extra hay que subir de esta manera Y normalmente esta es la técnica que yo utilizo Oigan, que estoy flotando Ah, no, espérate Que luego tarda en cargar las texturas de algunos materiales Por eso se ve así medio transparente Parecía que estaba flotando, eh Bueno, la casa... Mira, 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 espérate una foto Ay, no me da tiempo La casa parece pequeña Pero les aseguro que en un futuro va a estar bastante grande Y tomen en cuenta que no va a ser la única casa que vamos a construir Vamos a hacer una mega construcción Allá enfrente En la zona de nieve Una vez que tengamos el equipo adecuado Intentaremos hacer una mega construcción, eh Yo quiero hacer un castillo en la nieve O algo por el estilo Algo estilo Frozen o algo así Bueno, vamos a echarle agua Cuando le echas el agua Empieza a bajar suavemente Y luego agarras el agua Y le empiezas a dar con tu pico para extraer todo el material Vean que belleza Que maravilla Bueno, esa es la técnica que yo tengo No sé si alguien tenga una técnica más rápida para obtener el cemento Pero eso es lo que yo sé Por cierto, hablando de cemento Ya fueron a ver la película de Black Panther 2 Bueno, no tiene nada que ver Siempre digo esa payasada Pero... Ya fueron a ver la nueva película de Black Panther Ya la fui a ver A mí realmente sí me gustó, eh Me gustó de hecho más que la de Spider-Man No Way Home No sé si ustedes ya la vieron Si ya la vieron pongan en los comentarios Sin hacer spoiler, por favor ¿Qué les ha parecido la película? Si ya la vieron Si no la han visto y la van a ir a ver Pues digan qué esperan Pero la verdad sí me gustó, eh Me gustó Pienso que es de lo mejor que han hecho últimamente Después de las... De la fase 3 de Marvel Bueno, para los que no sepan De qué demonios estoy hablando Pues yo no sé si viven debajo de una piedra Pero ayer se estrenó esa película de Black Panther Y la fui a ver Y está bastante larga Pero... Creo que valió la pena, eh Vamos Ahora voy a bajar Uy, ¿creen que de aquí llegue a mi cama? ¿Preparados? Un, dos, tres y... ¡Ay! No puede ser No me puedo dormir Porque todavía... ¡Qué falta de respeto! Ya me tendría que poder dormir, ¿no? ¿Por qué no me deja? ¡Vamos! Bueno, ahora me dice que no puedo dormir Porque la cama está muy lejos Está a un paso Bueno, ya está Nos despertamos Vean las luces aquí preciosas Esta luz también tiene el tono del... Tiene como ese tono O ese color Del amanecer, ¿verdad? No parece atardecer ¿Por qué lo digo? Pues porque luego Hay veces en las que A lo mejor uno... A ver, voy a construir por acá Uno que juega a Minecraft Sabe que los shaders y estas cosas Estos paquetes de texturas Estas cosas Pues no son tan realistas Y a veces el atardecer Si ve igual que el amanecer Pero debo decir Que aquí sí se ve diferente, ¿eh? Se ve muy bonito, de hecho Esto por aquí Bueno, eso de momento Lo vamos a dejar así Luego Vamos a colocar aquí Una pequeña Zona de descanso No sé si hacerlo esto De dos bloques O de uno ¿Qué les parece a ustedes? A ver, voy a colocarme Más o menos por acá Para que lo vean De esta manera ¿Y por qué digo Uno o dos bloques? Miren, es que ahí va a haber Un balcón Donde vamos a salir A tomar el aire fresco A respirar Y a, bueno A inspirarnos ¿Qué les parece? Pero Sinceramente No sé si vale la pena De que lo deje así O lo hago un poco más Más ancho ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Le faltará un poquito de espacio ¿No? Bueno, eso es una idea Pero, bueno Lo siguiente es hacer esto Por aquí así Vamos a colocar aquí Un poquito de material De esta manera Oye Cochinada Colocamos el material ahí Esto lo quitamos Que sobra Creo que lo voy a hacer De tres, eh ¿O será mucho espacio? Bueno, quién sabe Luego ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es Una cosa muy importante Y esa Voy a empezar Yo creo que aquí Uno, dos, tres, cuatro Pues yo no sé si cuatro O cinco Sí, cinco Puede ser cinco A ver Uno, dos Tres, cuatro Yo creo que así está bien Y luego hacia acá ¿Para qué? Pues esto ya va a ser El límite De la casa Pero aún Va a faltar Otro material Que ahorita vamos a ir a traer Para que quede la casa Preciosa Ahora Estamos donde debe ser Sí Vamos por acá Lo que me da risa siempre De Minecraft Es que puedes hacer Bloques flotantes Una cosa bastante rara Pero así es el juego Ahora Hacemos por aquí esto Y listo Se supone Que este sería como El límite de la casa A ver Déjenme revisar Si estoy haciéndolo bien esto No lo sé Bob Espos No, está bien Está bien, está bien Creo que está correcto Ahora Iríamos hacia acá Y seguramente Alguien se esté preguntando Oye, ¿qué cochina Estás haciendo Max? Tranquilos, tranquilos No se espanten Dejen que el Archimax Se encargue Y ahora hacia acá Construimos 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 Y esto va a ser Más o menos El límite de la casa Todavía no crean Que va a estar terminada Todavía le va a hacer falta Bastante detalle Pero esto es más o menos Para ubicarnos Ahora Esto está en línea C Vamos a bajar Y aquí vamos a colocar Un par de muros Y luego tengo que bajar De la casa Para ver Cómo se ve desde abajo Si es que no queda Muy horrible Vamos a echarle Ahora agua a esto El agua es obviamente Para que se seque El cemento Bueno, para que se humedezca El cemento más bien O para que se seque A ver Brinco aquí Le echamos tantita agua aquí Un poquito de agua Perfecto Un poquito de agua Por aquí Y un poquito de agua Por acá Ahí está Bueno, eso es para que se endurezca Y Aquí vendría lo interesante Vamos a hacer el suelo Pero para hacer el suelo Necesito más polvo de concreto Pero para el polvo de concreto Bueno, primero voy a bajar A ver Llegaré al agua Oh, un brinco de Oh, mira Hay salmones frescos Quiero unos salmones de estos Para poder alimentar a mis gatos Y podríamos tener luego Más bebés Más bebés gatos Ahora Mucho cuidado aquí debajo del agua Porque Si no viene del capítulo anterior Bueno Pregúntense Por qué nada más Tengo un nivel de experiencia Si no viene del episodio anterior Bueno, se habrán perdido De uno de los momentos Más épicos y absurdos En toda mi historia de Minecraft Órale Me llevo esto Y Órale Eh Espérate ¿Por qué le pegué con eso? Órale Y ven acá Eh, no huyas, cobarde Vamos Perfecto Y ahora por acá Y Ven acá, cobarde Oye, salmón feo Oye, ¿por qué me cambia el hacha? Que por cierto Ayer vi el video Del capítulo pasado Y Me dio un fallo tremendo Que seguramente lo habrán visto Se me transformó Una espada de diamante En un En un hacha Es en serio Es una locura Lo que me sucedió Pero Pero vi la repetición O sea, vi el video Y si me pasó eso No sé por qué Si alguien sabe Por qué demonios Una Un pico Perdón Una espada De diamante Se me convirtió En un En un hacha de metal No sé por qué Fue un fallo Pero no No Al día de hoy Todavía no me explico A qué se debe Son de esas cosas Imposibles de explicar A ver ¿Cómo va la casa? Va bien Va viento En popa Eh Va bien Pero como que le falta Alguna cosilla ¿Qué puede ser? Siento como que le falta algo Está bien Está bien Yo digo que está bien Por acá Un detalle Ah, ya sé que le falta Le falta algo Que ahorita se lo voy a poner Que es un detalle Que le había hecho De hecho de este lado Esto, miren Falta eso No, tontería ¿Por qué rompió esto de golpe? Ahí Y seguramente alguien se pregunte ¿Qué estás haciendo, Max? ¿Estás loco? ¿Por qué estás rompiendo tu casa? Dejen que el profesional se encargue ¡No! ¡Porquería! Bueno El profesional Ahí tuvo un pequeño fallo A ver Sube Sube Está difícil meterme aquí Oye, ¿esto es imposible o qué? Ahí está Llevo esto Y vamos a dejar aquí Vamos a seguir colocando cemento Pero el chiste es Dejar aquí abierto Perdón, cerrado Perdón Vamos a colocar por acá Un bloquecito Así Y Aquí le ponemos El material Y me caigo Y ahí está Queda Y con el último, ¿eh? Bueno, de hecho me falta aquí un pedazo A ver Podría llegar Bueno, llego con agua Le voy a poner aquí uno Agarro el agua Le pongo de vuelta Y agarro el agua Bien Oigan, no se No se transformó Vamos ¿Por qué no se transformó? Ahí está Bueno, ya quedó Quiero que vean cómo se ve desde un lado Ay, qué ruido hace el agua, ¿no? Vean Ya le da un toque más elegante, ¿no? A la casa Y aquí de este lado tendría que hacer lo mismo Pero para hacerlo voy a tener que trepar Y para trepar Vamos a hacerlo con agua Ahí Bien Ya está Aquí me faltó poner un poquito de agua Un poquito más de este lado También por acá Por aquí también Bien Un poco más por acá Y voy a hacer este Ah, pero me falta Me falta material Bueno, pues ni modo Otro Otro de estos picos hacia arriba Para conseguir más cemento La construcción así es en Minecraft Lleva tiempo Lleva esfuerzo Pero al final Vale la pena Porque podremos disfrutar De casas preciosas Y jugosas Seguimos construyendo Construyendo Vean la sombra Cómo va subiendo desde ahí Oh, miren Podríamos hacer un reloj de sol Han visto cómo se va moviendo la sombra Dependiendo la ubicación del sol ¿Dónde está? Ese es el sol, ¿no? ¿Y el sol? Señor sol ¿Dónde está el sol? Se perdió el sol Me he robado el sol ¿Dónde está? Uy, vean qué modo se ve aquí las vistas Se ve genial Vamos a subir lo que más podamos Con estos bloquecitos Y luego los vuelvo a sacar con el pico Así consigo material suficiente Para prácticamente terminar La estructura principal de la casa Y ya teniendo la estructura principal Incluso ya podríamos comenzar A construir algunas partes de dentro Para tener ya Donde guardar nuestras cosas Y no estar ahí Con todos los cofres ahí Todos aventados Es que ya vieron Cómo tengo mis cofres ahí Pobres llamas Bueno, y se alcanzan a ver Mis cofres ya desde acá arriba Estamos tan altos Que ya no se ve nada Mira nada más Estoy En el fin del mundo Uy, así Mira qué foto Bueno, la verdad No queda tan espectacular Como yo pensaba Oigan Se habían preguntado Alguna vez en la vida Que hay encima de una nube Bueno, se han viajado en avión Seguramente han visto Que está todo Como pura niebla Pero El chiste es Que vamos a subir Por encima de las nubes De hecho ya Se está nublando bastante La visión Por la cantidad de niebla Estamos perdiendo oxígeno ¿Por qué perdemos oxígeno? Porque ya hay otros Otros gases Oh, miren Puedo tocar una nube Puedo besar una nube Oh, viene hacia mí la nube Vean, vean Se está acercando hacia mí Espérate Quiero una foto aquí Con la señora nube Ahí ¿Ya la vieron? Oh Estoy flotando Estoy flotando en una nube Vean nada más Esto es como cuando te mueres Y vas al paraíso Bueno, en las películas Porque en la vida real Así no creo que sea yo Bueno Eso depende de cada visión De la vida que tengas Ahora Mire, estoy dentro de una nube ¿Ya lo vieron? Soy un fantasma He vuelto de la muerte Vean nada más Y ya se va la nube Vean Increíble Nunca había estado dentro De una nube en Minecraft Qué cosa tan curiosa Ahora Vámonos Hay que bajar cuidadosamente Mientras picamos esto Digo cuidadosamente Porque Los accidentes suceden Y podríamos caer Y quedar aquí Hechos un Una popó de perro Oigan Ya vieron que esa Esa isla tiene forma Como de una copa Con un Como de una bebida exótica Bueno Esa es la forma Que yo le veo No sé qué forma Le verán ustedes Las nubes en Minecraft Aquí tienen forma Así cuadrada Pero están muy bonitas La verdad Seguimos bajando Sinceramente Quiero que la casa Quede bonita Pero no puedo asegurarles Que vaya a quedar Tan bonita Como yo lo tenía En la mente Desde un principio Pero eso sí les aseguro Si no queda Del todo genial La casa Si no se ve tan espectacular Les prometo Que haremos Una construcción En la zona de nieve Que va a valer la pena Eso sí se los prometo Bueno Igual no hacemos nada Todo puede cambiar Pero Más que promesa Voy a trabajar Y voy a esforzarme Para que se pueda hacer Porque Uno nunca sabe Qué pasa en la vida Igual me muero En la vida real O a lo mejor Ya estoy muerto O a lo mejor Me muero Y O No sé Que a un meteorito Y nos morimos todos O algo O hay un temblor Y se destruye todo Bueno Quien sabe Uno no puede controlar todo Pero Mientras estamos aquí Le voy a hacer mi esfuerzo Para que quede una casa decente Bueno fíjense Subimos a mediodía Y ahora estamos bajando Ya en la noche Esto me recuerda mucho Cuando vas a acampar O cuando vas a la montaña De A pasear O a caminar Pasa mucho esto De que subes A tal hora Y cuando regresas Ya es bien Ya es bien tarde Está todo oscuro Bueno ya está esto ¿Ustedes les gusta ir a acampar? Ir a la montaña A mi me encanta Eh Vamos a colocar esto por aquí Y Ponemos aquí Un poquito de agua Para que se Seque eso Oye falta luz ¿No? Vamos a ponernos una antorchita En la mano Bueno voy a poner todas Porque luego pongo unas por accidente Esto queda por aquí así Ahí Y luego Ahí Ahí Y ahí Bueno Ya está ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es Pues la Las paredes de la casa No es necesario del todo Que coloque Material Duro Sino que lo puedo hacer así Con puro material de este Ahí Me gusta el sonido De la arena de Minecraft Es bastante relajante Vamos Vean nada más Que maravilla Así le vamos haciendo Y queda genial De hecho está fácil Es de Construir así Eh Vamos Bueno aquí me voy a ahogar Bien Ya está esta parte terminada Ahora vamos con esta Me alcanzará el material Tal vez me alcance el material En este episodio Para prácticamente Ya tener la casa En un ¿Qué será? 60% Diría yo Si más o menos No creo que estamos Al 50% todavía No llegamos ni al 50% Y alguno dirá Oye pues ya estaba Muy avanzada Si pero Tomen en cuenta Que va a tener muchos detalles Curiosos y sabrosos Que harán que sea Una casa muy bonita Oye me equivoqué ahí Este no debería ir aquí Bien Bueno Ya están las paredes Espérate me falta esta Ya casi están las paredes Vamos Una más Perfecto Vamos Así Vamos construyendo rápidamente Me gusta colocar este material Eh Parece aburrido y absurdo Pero es divertido Fíjense Oye Cochinada La Esa antorcha se queda ahí pegada 4 3 2 1 Y falta por aquí 1 Vamos Y ya no tengo Bueno pero puedo poner El que ya está endurecido Perfecto Ahora ponemos agua Y hay que poner agua En cada una de las esquinas Bueno en cada una de estas partes Para que se endurezca todo Y la casa vaya tomando forma Vaya quedando como una verdadera casa Y no una cochinada Vamos por aquí Vamos a echarle agua aquí al lado Genial Uff Como disfruto construir en minecraft La verdad eh Es algo que Aparentemente podría ser aburrido O absurdo Pero les aseguro que Es más relajante de lo que parece Oigan Escuché algo raro No quiero asustar a nadie Pero creo que tenemos un visitante inesperado Ahorita vamos para allá Primero nos terminamos esto Vamos Perfecto Ya que se caiga el agua Avanza 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 Vamos Genial Y por aquí Ya está Bueno ya quedo listo Estoy nadando en el techo de mi casa Vaya locura eh Bueno a ver Voy a caer Órale Bueno Caí Me rompí los pies Y luego me acosté en la cama Ya está A ver a ver Que está pasando Que está pasando Escuché un montón de ruido Es nuestro amigo Como estás amigo Como te trata la buena vida Oigan Quieren que le hagamos lo mismo que le hicimos al otro Tiene hielo azul A ver señor Vamos a intentar hacer esto como se debe Deberíamos Acabar con este hombre Espérate Tengo el truco A ver A ver señor Quédese quieto Ahí quietecito Ahí se me queda usted Ahora Voy a traer un instrumento Que no es lo más ético Lo que voy a hacer Pero Necesito esas cuerdas Necesito esas cuerdas Si o si Señor No le pasa nada Llamita Oigan ¿Estás escuchando algo? Yo la verdad no eh No escucho absolutamente nada Creo que Es una canción Uy mira Oh mira Me han regalado dos correas Muchas gracias Ya está Ahora Vengan conmigo Llamitas Tengo dos llamitas Nuevas Y las amarramos Ya tengo toda la colección Increíble lo que acabo de hacer Soy un Soy un malvado Soy un cruel Vean nada más Ejército de llamas Tengo el día de hoy Vean nada más Cuántas llamas Cómo me llaman La atención Vean Qué maravilla Qué maravilla De la tecnología Y también nuestra casa Cómo va avanzando Cómo va quedando Una verdadera joya Ahora Eh Mi pico se está a punto De quebrar Voy a tener que Construir otro Necesito palos Ya vieron Aquí tengo unas hachas Que me Salieron En el capítulo pasado De manera Muy absurda Porque No tiene sentido Cómo sucedió eso De que Se convirtió Mi espada de diamante En unas hachas Una cosa bastante absurda Pero bueno Ni modo Así es el mundo A ver Esto queda por aquí así Sinceramente Esta casa parece Más bien una casa moderna Pero no es lo que yo Quería construir Esto es No Yo quiero construir Una villa No Porquería Odio esto Es que este mod Es bien molesto Vamos Así Ahí Perfecto Y ahora Quitamos esta parte ¿Saben qué me falta? Me faltan unos andamios Para ver cómo andamios El día de hoy No, me faltan unos andamios Para A ver Sube A ver ahí Increíble Que Que porquería Odio las antorchas estas Ya está Vamos Vamos Así Subo Y coloco agua Coloco más agua Perfecto Y ahora Lo que necesito es Quitar esto Si me faltan unos andamios Para construir más rápido Porque es bien lento Hacer esto de esta manera Aquí Vamos a construir con esto Y le damos así Ahí Vamos Se ve muy bonito El concreto Con estos shaders Y Ahí queda Es nada más Un detalle Este de decoración Para que la casa Se vea más No sé Más Bonita Que no se vea todo plano Porque pues la verdad Es un poco feo ¿No? Como Como se ve Aunque aquí va a haber ventanas Y otras cosas Tampoco se espanten No va a quedar así Como se ve Va a tener sus detalles Va a tener muchos detalles Esta casa Que es lo que yo quiero Una casa Con detalles Aquí nos hace falta También esta parte de atrás Que sinceramente La parte de atrás No sé muy bien Cómo hacerla Oye Ah Es que esto va aquí así Espérate que Bueno igual la parte de atrás La cambio Igual le hago otra fachada O otra cosa Miren cómo va quedando la casa ¿Ya vieron? Poco a poquito Suave suavecito Va quedando la casa Ahora Tengo una pala Pero necesito otra A ver Pala, 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 pala Pala, pala Tengo aquí otra Necesito ir por un material Que seguramente Ya están pensando Cual Bueno Yo creo que ni saben Qué material necesito Este Necesito Iba a decir Terracota Pero es arcilla Más bien Necesito arcilla ¿De dónde saca la arcilla? Pues La podemos obtener De las profundidades Pero es un material Muy difícil Bueno aquí está Aquí estaba Ya está Ahí hay más ¿no? Con este material Vamos a construir El techo de la casa Pero A veces hay lugares Donde hay un montón Y a veces falta Falta material de este Aquí Estamos teniendo suerte Estamos encontrando bastante Pero Les aseguro Que con esto No va a ser suficiente Vamos a ocupar Mucho Mucho De este material A ver Tengo que subir Por acá Sí Un poco más No necesitamos Mucho más ¿Eh? ¿Cuánto traemos? ¿64? No, no, no Esto apenas ¿Se puede hacer bloques? Ah sí Se pueden hacer bloques Bueno Ocuparemos Más que esto Siempre En las orillas De donde hay agua Aparece este material En Minecraft Vamos Bueno Quité de más ahí Vean Se puso una antorcha Hasta allá ¿Ya vieron? Parece esto Una cueva Qué cosa tan rara No ¿Qué estoy haciendo? Vamos a tapar esto Porque la verdad Quedó horrible Yo no quería hacer esto La verdad Lo que dicen Todos los delincuentes Cuando salen los juicios Vamos Y Ahí lo dejo así A ver Aquí debe haber Más de este material Si aquí hay más Estamos teniendo suerte Porque estamos encontrando Cerca de la casa Luego En otras temporadas Me ha tocado ir muy lejos Para conseguir este material Pero aquí hay Mucho más De lo que me esperaría yo Vean esto Hay bastante Vamos Así Cuidado de no Ahogarnos Porque bueno Ya vieron el capítulo pasado Y Por andar de payaso Por andar de confinante Desafiado Las cosas a veces Te pueden salir Muy mal Vamos así Vamos Dame toda la arcilla Por favor Arcilla Eh Se me lagueó No No quiero que se me vuelva A laguear Porque ayer se me cerró El juego Eh Sube 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 Subimos Ayer Ayer el juego Se me Se me Se me Crasheó Se cerró Porque estábamos Con la asada Trabajando en la granja Perdón En los cultivos Y perdimos todo Vamos Subimos Subimos otra vez Comemos un pan En la superficie Uy que bonito se ve esto Vean Que maravilla De capturas de pantalla Luego he tomado Bueno ahí no tomé ninguna Pero He tomado otras espectaculares Estamos obteniendo Mucho material Para que nuestra casa Quede jugosa Preciosa Y hermosa Como que Como una vil puerca Ahora vamos a bajar Me llevo esto Por favor Que se rompa todo Otra vez Que no tomé aire suficiente No Parece que me desesperé Y entré Antes de tiempo Ya está Ahora sí Una vez más Una vez más Me estoy robando Oye ese ya se había roto ¿No? Que falso A ver Rompe de todo Por favor Vamos Para arriba Para arriba Para arriba Oye que rápido Se va el oxígeno En un segundo Lo perdí todo Es lo que se dice La gente cuando Pierde el amor Vamos ¿Cómo vamos De arcilla? Oye ya Es que hay unos Como que cuesta Muchísimo trabajo Sacarlos Y otros más fáciles Ahí se me lavió Un poco Vamos Un poco más Sube A ver ¿Cómo vamos? ¿Cuánto traigo? Traigo bastante Pero No voy a ir Hasta que me lleve Todo lo que había aquí Bueno creo que ya me llevé Todo Ah no Aquí hay más Mira Vamos Un poquito más Ya con esto Creo que sería suficiente Si no Pues luego vamos Por más Pero Imagino que ya Con lo que traemos Nos alcanza Para avanzarle Muchísimo A la casa Esto va a servir Para el techo De la casa Le va a dar un toque Bastante precioso A la casa Y bastante rústico Porque irte a la casa Se ve como muy Bueno Si lo ven Se ve como Muy moderna ¿No? Entonces no quiero que se vea así Quiero que se vea una casa Un poquito más Un poquito más seria ¿No? Más tradicional No sé si me entienden Entonces para esto Lo que vamos a utilizar Es colocarle Unos techitos Aunque ahora que lo pienso No sé si vamos a poder Del todo A ver Ponemos esto por acá Oye Tengo carbón aquí Bueno carbón tengo bastante Aquí voy a meter arcilla Que se vaya haciendo Más arcilla Voy a meter aquí El hierro Que tenemos bastante Afortunadamente Tenemos aquí esto Tengo más carboncito Lo voy a juntar Sacarle la mitad Y lo voy a meter acá Y Tengo más carbón Tengo carbón Lo meto aquí Y esto Bueno ahora estamos Cocinando Muchísima arcilla Esto nos va a servir Para hacernos Cantidades Endiabladas De Oh Espérate Yo tenía por acá Otro bloquecito de hierro ¿No? Aquí Mira Tengo otros dos Cantidades industriales De arcilla Que nos van a servir Para hacernos Buenos tabiques O ladrillos Ya con los ladrillos Podremos craftearnos Lo siguiente Así Nos hacemos Bloque de ladrillos Pero Yo no sé Si se puede hacer Escaleras Creo que tengo que Hacerlo así A ver ¿Qué más se puede hacer Con los ladrillos? Se pueden hacer Losas ¿No? A ver Losas 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 Creo que son Puras losas De ladrillo Lo que vamos a tener que hacer Oigan Por cierto Esto como se hace Miren Puedo hacerme sillas Especiales Me voy a hacer Una de esas ahorita A ver Aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco Y ya Es todo ¿Qué fraude es este? Bueno Puedo hacer esta silla Y también puedo hacer Unos aditamentos ahí Creo que también Se pueden hacer bancas Pero todavía No sé cómo Igual con otro tipo De madera Otro tipo de material Maderoso Ah Son las mismas Se hacen con Bloques y con palos Oigan Voy a hacerme Unas de esas Tengo más material Por acá Madera 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 Aquí tengo madera Bueno Voy a hacerme Unas Unas bancas A ver Cómo era El crafteo Creo que era Así Así ¿Verdad? Oh sí Mira, mira, mira Se pueden hacer Bastantes De hecho Vamos a hacernos Unas banquitas Ahí Vamos Me da 9 10 12 Y creo que Estas se pueden Poner así Ah Son sillas Y estas sillas Se pueden usar De verdad Miren Eh Están Parecen Como sillas De bebé ¿No? Me gustan Bastante Oigan ¿Se podrá trepar Un gato En estas sillas? A ver Gato Ven No Payaso Ven acá Vente A ver Súbete No se sube ¿Verdad? No Gato Ayúdame Ayúdame Gato Espérate Por acá No No se suben A ver Súbete Una silla De estas Gato A ver Súbete Ah Bueno No se No pueden No pueden No las pueden Usar ellos Es que no saben Nada más pueden usar Les gusta subirse A los cofres Bueno Tengo una silla No está mal Pero Me gustaría Hacerme una banca A ver Banca 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 Oh Esta es la que quiero hacer Oh Es un sofá ¿Me puedo hacer un sofá? Esto es una banca Esta se hace con losas Y con un palo A ver Creo que tengo esto ¿No? Tengo losas Y palos Según es así ¿No? Ahí y ahí Oh Espérate Si se puede Puedo hacerme Otra más Miren Ahí Oh Me hice seis Y ahora quito esto Oh Vean Que belleza Oye ¿Y mi banca? Ah ya está Ya le brinqué encima Oh Espérate Miren esto Parece una película Bueno Voy a quitar aquí el manual Y Nos sentamos Y vean esto La primera La primera Navidad Para mí Increíble Oh Espérate Puedo revolucionar esto Aún más ¿Eh? Ustedes pensaban que aquí Era mi máximo nivel De De inteligencia Pero muchachos Por favor ¿Por quién me toman? ¿Por un pelele? Bueno por supuesto Pero Eh Puedo hacer lo siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Esto qué es? No, no, no quiero más botas A ver Sigo buscando una cosa Por favor Por favor ¿Dónde está? Bueno Puedo hacer muchos crafteos ¿Eh? Aquí Fogata Con carbón Ah Necesito leños Y palos ¿Tendré leños? Tengo leños No tengo leños No tengo leños Bueno no se espanten Vamos rápido Por un poquito de leños Pongo las antorchas en la mano Vamos por unos leños Y voy a hacerme Una hoguera Uy ¿Cuántos endermans hay ahí? Por favor No quiero verlos Ya está Eh Creeper 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 Sácate de aquí Oh Pero ¿Cuántos enemigos? Pero 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 Órale Sácate por allá No no quiero que explote el Creeper Ya matense entre ustedes Mira están peleando los peleles Eh Vale Vamos Cuidado por ahí Que maten al Creeper A mi no No Creeper No Miserable Bueno lo bueno que ya no tenía mis niveles de experiencia de antes Lo malo es que perdí mis objetos Sácate de aquí cochinada A ver Aquí están todos mis objetos eh Vamos Uff Como pegan estos tipos eh Cálmense Cálmense gusanos Vete por allá Creeper feo Oiga no me tenía que haber dado un disco Si me dio el disco Vamos Pero pégale al Pero pégale a los zombies Vamos Ya me da ya le dieron a uno Vamos Eso 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 Están matando a los zombies Necesito que los esqueletos maten a los zombies Ahora Necesito comida Ya está Comida 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 Cuantos enemigos hay aquí eh A ver antorcha en mano Cuidado que viene un esqueleto Vamos a recuperar un poquito la salud No se me recupera la salud Oh ya está A ver Payaso Eh Muere cobarde Uff Casi me mata Vamos Bueno ya morí otra vez Pero no se espanten Porque ya no teníamos niveles de experiencia O sea que da igual A ver tú Rata Vete por allá Parásito Es que Todo nada más Por una Por querer hacerme una fogata eh Ahora voy a guardar Porquería Vean nada más De basura Que traigo en el inventario Tengo como 200 zanahorias ¿Por qué tengo tantas zanahorias? No tengo la menor idea Eh Mis cultivos ya van creciendo Hace rato Los Les avance un poquito Ahora Y me da miedo Que me aparezca un creeper Por la espalda Necesito tantito carbón Y Ya tengo palos Entonces el crafteo Se supone que es así Así Y Así Ahí está Vean Oh Vean esto La primera La primera Navidad Para mí Vean nada más Que maravilla Bueno Disfrutando de una hoguera Aquí Al lado del mar En una banca Que maravilla Yo creo que con esto me voy a despedir Espero que hayan disfrutado Este fabuloso episodio Voy a quitarme mi armadura Para disfrutar más Que se caliente de mis pies También me quito esto Porque ya tenemos iluminación Oye Como me dejaron con un puerco spin Menudas ratas Los enemigos estos Me apalearon Voy a comerme un pan Igual tal vez durmiendo Se me quita esto Vamos a ver Si dormimos Se me quitará Ah mira A ver si me quitan las flechas Después de una buena siesta Se me van a quitar Las flechas del cuerpo No No se me quitaron Bueno Tiene una porquería de zombie ahí Y Oye ¿Por qué lo volvió a recoger mi cuerpo? No entiendo Vamos a guardar todo esto 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 No espérate Estas cosas las puedo meter aquí a cocinar ¿Verdad? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y un poco más Que hierro Metemos más De esto Estamos consiguiendo también bastante Ladrillo eh Con este le vamos a avanzar a la casa Ya está ¿Cómo va la casa? Bueno vamos a descansar aquí un rato Oye No se me quitan esas flechas de la cabeza ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué siguen esas flechas ahí feas? ¿Por qué no me las puedo quitar? Tengo que bañar Mejor si me meto a bañar A ver A ver Me meto a nadar A ver si se me caen Ahí ya nos nadamos Nos lavamos un poquito la carita Y ahí las tengo Bueno se me tiene que quitar Tengo temprano eh Bueno cuando entre y salga del juego Se me van a quitar Quito esta antorcha Que la verdad estorba Y vean esto Que belleza eh Que maravilla Aquí una foto Un fondo de pantalla Vean nada más Aquí disfrutando Con una flecha en la cabeza obviamente Que vida eh Que vida aquí en Minecraft Disfrutando Oh ya se me quitó una Así puedo sacar una mejor captura Ahí Vean esto Que maravilla Me encanta eh Ahora Antes de irnos Quisiera probar lo siguiente Y era hacer esto Y creo que ahora esto Se pueden hacer escaleras Ah mira si se pueden hacer Las escaleras Que quería eh Bueno de hecho Voy a necesitar Mucho material Más de lo que yo pensaba Hacemos esto así Y Unas escalerillas Cuatro Ocho Uy 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 Voy a necesitar Más de lo que tenía pensado Mucho 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 más Ahí me llevo esto Y Hacemos otros bloques Y otras escaleras Y esto para que es Para el techo Para el techo de la casa Que va a quedar espectacular Ya se me quitaron las flechas Todavía me queda una en la espalda En la nuca El techo lo vamos a hacer Más rústico Y luego la casa Bueno esto de la casa Como arreglo Como arreglo la casa No se es que Miren Entraría por aquí Y luego aquí abre un pasillo Y luego subir al segundo piso Puede ser Y luego bajaríamos Por acá Y aquí estaría como La casa a nivel De hecho aquí ya le puedo poner esto Miren Ya le puedo poner piso firme A mi casa Después de muchos años Nuestra casa por fin Va a tener un piso Espérate Inclusive Podríamos hacer aquí Una jugada Poner Pues tal vez Unas antorchitas Para que haya iluminación natural Desde el suelo ¿No creen? Así poner Una aquí Y una aquí Bueno pues De iluminación natural No hay nada Ahora Voy a quitar esto Así Y voy a quitar también este Ahí Y aquí habría como una especie De pasillo Bueno no va a haber una especie De pasillo Va a haber un pasillo Y este nos va a conducir A la parte de arriba De la casa Y luego por aquí Bajaríamos Aquí al lado Al segundo nivel De la casa Ahí Un poquito De piso firme Vamos a seguir Construyendo el piso Tengo más material Tengo bastante material No me va a alcanzar Para tapar todo Pero Casi se va a quedar Por completo Vamos Está quedando muy bien Está quedando Muy bien 18 15 14 13 12 11 10 9 8 9 Por favor Ya no me alcanzó Ya no me alcanzó El material Que sinceramente No es tan difícil De conseguir este material Ahora voy a dejar mi cama aquí Y voy a poner el punto de reaparición Y ahora si vamos a despedirnos Espero que hayan disfrutado Este grandioso episodio No olviden de seguir Apoyando la serie Con todo Y de no perderse Ningún capítulo Me voy a pasar acá Uy me quemé las patas De puerca No olviden de seguirme En mis redes Y también De estar bien atentos Porque todos los días Hay nuevo episodio De esta fantástica serie Así que yo me despido Un saludito Y eso es todo